Bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a empezar un nuevo vlog Y ahorita es sábado de la mañana y voy a hacer de desayunar huevo con chorizo Mi esposa le dejaron burritos de huevo con chorizo Y él fue a comprar 24 pesos de chorizo, le dieron dos bolitas Entonces aquí estoy cocinando el centro, saluda, ¿cómo te sientes? Mal Mal, ay no es cierto, ya estás bien al cielo Ay, Dios mío Hola, ya te lo hiciste ¿Ya? Gracias También compró tortillas de harina, estos son como precocidos ¿Cuánto compraste? Compraste, no compraste ¿Pero cuánto compraste? Media docena ¿Aquí no es media docena? Sí No, media docena son seis Es una docena Compró una docena, ¿cuánto salió? 25 pesos por una docena de tortillas de harina Seguimos aquí en la cocina Ay, estoy andando un poquito enferma, pero ya, ya vamos de salida Aquí quedó, miren, tantitos frijoles, sí, son de bolsita, son de bolsita Y huevo con chorizo Entonces, esto es lo que vamos a desayunar Las tortillitas Y ahorita les enseño también, creo que, cafecito No digas eso No vas a venir con el dentista Venimos aquí a esta plaza ¿A qué venimos aquí, Frida? A comprar unos lentes Bueno, vamos a cambiar los que trae, porque Luego se los enseño Esos ya murieron por la patria No es cierto No es cierto Sí, se llama oculista Lentes No te ves mal con lentes, pero no, no usas Está eso también, $19.90 No, voy a ver, está esto También Leche de... Bueno, esta trae otras cosas Ay, mira, estas sillitas pusieron y todo Hacía mucho Un, treinta y nueve Unos, treinta y cuatro, sesenta y nueve Que son sesenta No Ajá, cuantos movimientos Está muy caro el huevo, $78 pesos La cartera Ahorita que venimos aquí a la Soriana Hiper Ahí hay una... Una feria Una feria Oaxaqueña De artesanías oaxaqueñas Y vamos a ir a ver Un ratito Nada más A ver Solo a ver Barro negro Barro negro Y las calaveras ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué? Mole de almendras, almendrado Mole Mole de montón ¿Qué? ¿Ustedes? Aguas con las carteras No, yo no sirví de la Ciudad de México ¿Tú sí, mi niño? ¿Y qué haces aquí? ¿Pero ya te quedaste? Ah, qué bueno, qué bueno, mi trajuano Ya, papá, te teníamos hasta la cabecita en el nudo ¡Hola! ¡Qué guay, Diosito! Elimínalo, hijo, ilimínalo, sin amor, de veras Oigan, para los que no me conocen Hola, mamá Si alguien no me reconoce, ni se preocupe Mi papá tampoco me lo conocí Ay, estaba poniéndole conmigo Ya sabes que el acecho Dice, ¿para qué sigue esto? A ver, aquí está Chicas, fin de la transmisión ¿Qué te pasas? Ya ni les conté Después de ir a lo de los lentes Fuimos a dejar a Frida Este, con mi hermana Porque iba a ir al cine La vamos a recoger hasta mañana Mañana ha pasado un poco de la media tarde Fuimos a visitar a mi suegra también un ratito Que está malita Y pues, ahorita ya Venimos aquí lo que les enseñé Nada más, se me había pasado decirles esto Ay, sí está haciendo algo de frito No mucho, un poquito Pero ahorita ya vamos para la casa Ya es domingo y ya no les he grabado nada de lo del día de hoy En realidad no hicimos la gran cosa Fuimos el esposo y yo al tianguis Compramos algo de verdura Ahí mismo desayunamos en el tianguis ¿Qué hay desayunada en el tianguis? Unas gorditas de... No, no es cierto No había de chicharrón Era de champiñones Y yo de nopales Y me comí una de frijol con queso En tu honor Después, este Regresamos a la casa Doble la ropa Hice lo del menú Y ahí me tiré un rato A dormir Ya vinimos por Frida Porque ya mañana ya tiene que ir al colegio Ya está sana Yo mañana tengo cursos Tengo una semana de cursos No es cierto Ya no tiene nada Y ahí pasamos con mi suegra Saludarla un ratito Porque esta... Bueno, esta se puso malita Entonces la pasamos a visitar Y ahí tomamos un minuto y café Y ahorita ya vamos en camino a la casa Para arreglar todo lo de mañana Ya, ya tienes gente en la escuela No, no sigue enfermita Ya No, 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 ya No, no juegues con eso Ya, pues después de una semana Se acostumbra Pero no, ya tiene que irse a la escuela Ya llegamos a la casa Hace ratito El esposo le tocó El día de hoy Lava los trastes Y la verdad la casa no estaba muy tirada Les digo que cuando regresé de Regresamos del tianguis El esposo y yo Este, me puse a arreglar la ropa Y a descombrar así un poquito Ahorita todavía tengo Me duele la cabeza No sé por qué Es que siento que me voy a... No que me voy a resfriar otra vez Sino que Como que está... Como que no se quiere ir del todo el resfriado ¿De resfriado? Sí, mi cielo Pero como tú Tú no... Tú estabas igual que yo Pues ni cuenta te diste Pero bueno Entonces Aquí está ¿A Ipo? Hola Ipo El peluchito de la colección Enseña tu peluchito ¿Cómo se llama? Ipo 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 Otro peluchito Y es el presidente de nuestro barrio ¿Es el presidente de nuestro barrio? ¿De cuál barrio? De este ¿De este de la casa? Sí Órale Entonces aquí estamos descalzando Ahorita Frida ya arreglo sus cosas Ya tengo su uniforme Su mochila para mañana Este Y todo Falta hacer la lonchera Pero esa la voy a hacer mañana temprano Porque yo tengo curso Y el curso es en línea Empieza a las 9 de la mañana Entonces me voy a levantar Igual que siempre Me voy a bañar y todo Y este Voy a hacer Les voy a dar de desayunar Voy a hacer la lonchera de Frida Y el del esposo Y ya cuando ellos se vayan Ya me quedo yo A lo mejor desayuno No va a haber curso Va a ser capacitación Pero va a ser en línea Y de ahí pues hasta que termine la capacitación Pero ya mañana les pondré un cachito De eso Y ya porque Ya lunes Ya preparé el desayuno de Frida A ver qué más les trago matar Avena Como con tantito cocoa El plátano Se lo puse aparte Porque yo no le gusta poner el plátano encima Y miren lo que me pasó por la avena Estaba haciendo el lonche Al mismo tiempo que puse la buena Y se me fue la onda Y se me regó Pero ahorita limpio Aquí estoy calentando caldito Para el esposo Del que hicimos entre semana Porque él no quiso avena Entonces se va a comer caldito con tortillas Y aquí están las super loncheras La culpable de que se me regara la avena No es nada rimbombante Pues es lunes según yo Le puse sándwich Le puse estas Esta cajita de pasitas Así las compré Las compré en el tianguis No es toda la caja llena Nomás le puse la mitad Esas galletas Que son de avena con chocolate Que se supone que traen menos azúcar Mucho pepino Porque a Frida le encanta Plátano Que le encanta Ya saben Es bien platanera Es el changuito de la casa Y su respectivo sándwich Es el del esposo Sándwich Plátano Una manzana Nos regalaron tantitas Manzanas Ahorita se las enseño Y su activia Ahora le tocó activia Aquí yo ya estoy En mi curso Me preparé un café Y un panecito Para amortiguar Ya terminamos el curso Tenemos tarea Pero ya terminamos Y ahorita ya voy a ¿Qué será? Comer, desayunar Porque en realidad En la mañana no tenía hambre Así que no desayunemos Que el cafecito Que les enseñé Y esto es del caldito De un caldito Que me quedó entre semana Que es lo mismo Que desayunó el esposo El día de hoy Antes de irse Además que yo le puse Un par de huevos adentro Y el esposo Lo comió con otra cosa Y me eché todo el caldito Que quedaba Ya no hay nada Así que vamos a comer Ya terminé de comer Y ya llegó la hora De ir a recoger Al retoñito Así que vamos a ir Por Frida Y pues prácticamente Nos venimos Derechito, derechito, derechito A la casa Ya llegamos a ir por Frida Miren Aquí está la loquilla Saluda Hola Hola Su primer día de clases Después de no ir Una semana A clases Todavía se resistía a ir Pero ya Ya levanta No te resistías a ir No Es que le estoy dando Vitamina C De esas que son para niños Como en ampolletitas Que ya ven que no tiene un sabor Muy, muy, muy agradable Pero Pues si así se me enfermó Y eso que ya la estaba tomando Lo bueno que no Fue así como que No, no, no fue nada grave Ni nada Y se le quitó rápido Nada más que como todavía Tenía moquillo Pues y eso Bueno, moquillo Se le da a los perros Pero le salían moquitos Y estornudaba poquito Pues en la escuela No le dejaron entrar Mande Uy, no mande Sí, compré queso oaxaca Ella me lo quiere robar Sí Sí, sí Hola Estas son las manzanas Que le regalaron al esposo Le regalaron como unas ocho De estas grandotas Pero ya se llevó una de lonche Le di unas a mi hermana También le regalaron peras Ya se comió el una Y otras también se las dio a mi hermana Porque aquí casi no nos gustan las peras O sea, si hay aquí No las comemos, ¿verdad? Y además ya estaban muy maduras Entonces para que no se echaran a perder Le di una a mis hermanas Entonces, pues es fruta para la semana Fruta para la semana Que sirve Les quería enseñar Que ya quite todo lo de navidad Miren, también No vean mi cochinero Ya quite ahí Este El pinito Y nada más Le vamos a quitar esta base de aquí Esta Se le desatornilla Tiene ahí unos Unos tornillos Que se los vamos a quitar Para poderlo poner abajo de la cama Ya quitamos eso Los foquitos que tenía en la ventana También los quitamos De hecho, cambié las Cortinas Ahí yo creo que la luz No No permite Pero ahí está, miren Ya quite cortinas Y puse esa De ahí Pero también le puse tela Al sillón Pero pues esa anaranjada Ya después Ya que lo puse Lo pensé Dije Que no Para que compres esa anaranjada Y ahí en ese cachito Me hizo falta tela No sé por qué Si usé las mismas medidas Que compré Para la otra tela Pero bueno Ya en la noche Ya que no había tanta luz Esto se Se verá mejor Pero ahí está Traté de comprar más tela Para que quedaran ahí como plieguesitos Porque me lo pusieron en algún video Pero no soy muy buena Para coser Ni nada Pero pues ahí está Mis nuevas cortinas Aquí también ya lo quité Miren Nada más dejé Los foquitos Porque me gustó Como se veían Así con las lucecitas Prendidas Pero ya quitamos Todo lo navideño Ahorita me voy a poner A lavar los trastes Que esos son los trastes Que salieron de la mañana Ahí donde los ven Y voy a guardar estos Que son los que Lavó el esposo ayer Entonces vamos a poner Las manos a la obra Les enseño algo Miren quién está acampando Donde no debe Miren nomás ¿Quién creen que sea? ¿Quién será? ¿El gato? El gato Yo creo que Luna Se hizo una casa Aquí me subí Para enseñarles Miren Ay ya no me va Luna ¿Aquí? ¿Tú te llamas Luna ¿O qué? Sí me dejó su casa ¿Tú crees? ¿Te dejó su casa? Mira el gato Sí mira Hasta con foquitos Se trajo los foquitos Y toda onda ¿Qué más tiene ahí abajo? Miren No Pues está bien divertida Ella Sí fue Está bien divertida ¿Aquí te vas a quedar A dormir o qué? ¿Aquí te vas a quedar A dormir o qué? No ¿Verdad? Sí No La indicación Es que no Miren 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 esa niña Pero bueno Es lo bello De ser niño Ay mamá No es cierto No es cierto Nos vemos Nos vemos Nos vemos para un próximo video Chaito 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 Chaito